Música A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas a un alentrito Cerca del pecho traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Música Todas las noches Sueño contigo Música Cuando te veo Lanzo un suspiro Suspiros que Se van a hacer el cielo Y que este amor lo bendiga Dios Música A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Y sin ti no vivo soy un alma entera Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas a un alentrito Cerca del pecho, del pecho, del pecho Te traigo mi amor Música Piense en el centro de mi corazón Música Todas las noches Sueño contigo Sueño contigo Cuando te veo Los dos suspiros 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 que Se van a hacer el cielo Y que este amor lo bendiga Dios Y que este amor lo bendiga Dios Música Oiga que este amor No, 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 no En el aplauso digo